¡Wuaaa! ¡Hulu! ¡Wua! ¡Anima a esto! ¿Esto que es? ¿No? ¿Y el genial? ¡Madre Dios! ¡Anda! 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 Muy buenas a todos Hoy estamos aquí. No sé si estoy grabando ¿No? ¡Creo que no! ¡Parpadera! Yo estoy grabando, sí Muy buenas a todos hoy estamos aquí un día más en nuestro canal hoy venimos aquí al río ebro a por sabogas hoy venimos con mi colega joan el mejor compañero que se puede tener uno y vamos a ver si hacemos porra como el otro día o las abogas dan la cara así que vamos a por ello hoy sabrán hoy sí y una luna tío una luna bueno vamos la hora mira 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 creo No, vaya día del vineo que le vas a poner el género Ah no, era esa boga, era esa boga ¿Era esa boga? Si, era esa boga Era esa boga, era esa boga Si, joder, si Dios, me tenía que dejar las llaves por algo, joder Eh, tío, que pedazo de esa boga, eh Si, lo tengo yo, tengo yo Cosilla abierta Eh, que guapa, tío, encima era guapa, guapa, eh Eh, guapa, guapa, tío Eh, encima grande, eh Lo flipas, colega Es que van a salir de aquí, tío Ojo, eh, la toma subacuática de cómo se va Eso es potente, eh Y encima era grande, ¿sabes? Que no era de esas pequeñas de... joder Cómo molan, tío Estos bichos Bueno, he hecho unos cuantos A lo mejor es tan buena yo, que coño sé, tío ¿Eh? A lo mejor es tan buena, ¿no? Bueno, el tomaro dice que... ¡Jua! Que suena un puto manjar Pero claro, ya estamos hablando de que... ¡Vamos, tío, se suena aquí! ¡Lleva! Lleva, lleva, lleva ¡Lleva! ¡Lleva! Que me acabo de enganchar, yo a tirarle ¿No? ¡Lleva, llueva! Vino No hay problema ¿No se suerte? Ahí, disfruta la corda del freno Ya viene... Ya viene... Mientras se desenredaba Voy a perder todo el material loco Así me he perdido ya. Qué guapapito. No fuerzas, no fuerzas, disfrútala. Disfrútala que se viene para casa. ¡A la foto! ¡Guau! ¡Chiquitilla! ¡La foto, tío! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! Ya ves. No se te puede dejar nada, ¿eh? Le dejamos a Rubén en el coche. Decía bien. Y estrenado. ¡Ole! ¡Estrenado! ¡Ole! Venga, fotica. Con tu móvil, lo mismo. Venga, 천ván. Venga,uted a twist. Ve a verne, ve a verne. ¡No se ve enZague! T幕uémic. Disserellela– ¡Venga,azione! ¡Suscríbete al canal! ¡Sigue, sigue! ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Aquí también lo que es. Yo qué sé, tío, colega. Parecía un barbo, tío, por la picada. ¿Qué? ¿Flipas? ¿Unos cabezazos? Así tan rápido y tal parecía barro, tío. Tantos cabezazos y tan rápido. He flipado, ¿sabes? ¿Eh? He flipado, colega. ¿Cuánto es la coña que ha pasado aquí? Que me ha abarcado a pastillas para hacer aquí abajo. Eso es lo que veo. Aquí hay nivel. Aquí hay nivel. ¿Más así, tío? Sí, sí, no paraba, ¿eh? Las tienes, las tienes ahí. Tienes siguiendo bien. Tienes un problema. ¡Uuuh! ¡Oh, oh, 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 loco! ¡Oh, oh, oh! Ha tirado la gorda del... ¿Qué va, qué va? Pon el freno, pon el freno que se te va. Ahora ya la tienes que pinchar, loco. Voy a probar la superficie, tío, ahora. ¡Paila, baila, baila! ¡Dios, qué sabroso te has pillado, loco! ¡Hostia! Esta es más guapa que la gantes, ¿eh? Más buena, ¿no? Yo te digo que es más guapa. Ahora la verás de las fotos. ¡No, no, 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 no! ¡La tengo! ¡La tengo! ¡No, no, no! ¡Minudosa cojote, colega! ¡Mimma, colega! Y se con la de antes, los cojones. Es bastante, bastante más grande, tío. ¡No, no, no, no! ¡Más lo que han pinchado los hijos de puta lavar, que se lo han llevado! Lo bueno es que se han ido, ¿sabes? Para abajo. Sí, que no veamos nada a matar, ¿eh? Porque se han ido las abogadas para abajo. ¡Uy, Dios! ¿Sí o no? Sí, 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 miradlas, mira. ¿Ves cómo ves las estelas, tío? ¿Me han pegado una hostia? ¡Joder! ¡Habí, lente! ¡Uy! 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 ¡Cómo me las animas a Rubén con el jic! ¿Te está grabando? Sí. Dos picadas, loco. ¿Dos picadas, tío? Sí, pues las telas, esto te las seguía, tío. ¡Vaya troncho, colega! ¡Bua! Mirando para allí, he tirado a... ¡Colega, Dios! ¡Me ganaba, colega! ¡Le voy a meter el... ¡Pero ya! ¡Menudo cebollazo, colega! También es verdad que no tiene color, ¿eh? De cada diez picadas de jic, pican una de las minas. Claro. ¡Guau! ¡No hace bollote, colega! Lo bueno que las minas, cuando se clava, se clava, tío. ¡Hasta demasiado y todo! ¡Muy buenas! Ahora estamos aquí, en un pantano, que hemos venido después de la... de la pesca de las abogas, porque la actividad ya era nula, y estamos probando aquí, a ver si sale algo. Así que, estar atentos a ver si sale algo. ¡Uh! ¿Sí? ¡Ah, no, no! ¡Ah, no! ¡Sí! ¡Suscríbete! 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 ¡Qué guapo! ¡Qué fuerza de estas tuyas! ¡Qué guapo, tío! ¡Goletío! 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 Todavía quedan... ¿No? Todavía quedan algunos... Eso parece, ¿no? ¡Goletío! 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 ¿Están fugando ahí la cámara? ¡Sí! ¡Fua! ¡Márcatelo para aquí, tete! ¡Fa un momento! Bueno, vamos a soltar... el bus les vamos a jugar ¿A